¡Ey! 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 Y que se oigan la clase, primo Que se levante el polvo, compadre Y júntense Porque la pizza, ahí lo va Chale, compadre Para todas las razas que se acompañan Santa María ¡Oye! ¡Oye! Y siguen Desde la música y en la piel Espero vengan a los compadres Y por lo que nos acompañen ¡Oye! Espero que se oigan en toda la jornada ¡Adiós! 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 ¡Adiós!